¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Trabajo número 43, el Pauhap Nero, ahora está en el tránsito. Un memorándum acordado por Rusia, Irán y Turquía en las consultas mantenidas en Astana sobre Siria, establece la creación de cuatro zonas de seguridad, rodeadas de áreas tampón, para evitar la confrontación militar directa. Según dicho documento, a lo largo de las fronteras de las zonas de distensión, se prevé crear unas áreas de seguridad para evitar incidentes por enfrentamientos armados directos, entre los bandos del conflicto. Para rebajar las tensiones en el territorio sirio, Rusia propone crear este tipo de zonas en la provincia de Idlib, al norte de la ciudad de Oms, en la región de Guta del Este, y en el sur del país, según una fuente de la delegación siria. Una fuente de una de las delegaciones que participan en la negociación de Astana, ha señalado que el memorándum entrará en vigor el viernes 5 de mayo, una vez sea firmado, mientras que las partes reunidas, definirán las fronteras de las zonas de seguridad, en las próximas dos semanas.